Sentiéndolo con el corazón, leyendo como era la vida, visualizando con todo su sentido. Sentiéndolo con el corazón, leyendo como era la vida, visualizando con todo su sentido. Sentiéndolo con el corazón, leyendo como era la vida, visualizando con todo su sentido. Sentiéndolo con el corazón, leyendo como era la vida, visualizando con todo su sentido. Gracias. 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 Ahí donde estás, ¿hace calor o está fresco? Ahora sin ver, dime, ¿qué se siente? Sí, me siento relajado, me siento bien. Sí, me siento relajado, me siento relajado, me siento relajado. Y dime, ¿se mueve o está quieta? Sí, me siento relajado, me siento relajado. Así como sientes mi energía ahora que estoy tocando tu antebrazo, yo te estoy transmitiendo energía y tú la sientes. Ahora ve y sintonízate con esas energías y dime, ¿qué sientes? Gracias. 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 Violence. La comunicación Elsa es por medio de tu mente. Significa que no tiene cuerdas vocales y tampoco necesita tenerlas. solo escucha con tu corazón con tu mente que llega ahí con tu mente llénate de esa paz se mueve, ¿cierto? ya está siguiendo ahora escucha con tu corazón con tu corazón con tu corazón con tu corazón ¿te gustas, linda? aprovecha ese regalo que el universo te da Elsa, mira que bonito aparte de esa paz ¿qué más se transmite? la muerte de esa paz ¿qué más se transmite? el universo te da Pregúntale si es tu maestro, tu ser de luz. Ahora viaja a través del tiempo y del espacio, sin fronteras, y bien profundo, y envuelta en esa tranquilidad, en esa paz que experimenta tu corazón, tu mente interna hace el trabajo por ti, sabe perfecto a donde ir, ve bien profundo, muy profundo, y llega ese momento difícil en tu vida, ve ahí, vive en cielo, uno, dos, tres, ya estás ahí, y cuéntame ¿Qué está pasando? Sin ver, recuerda, no veas, evita ver la escena. Sin ver, solo suelta, así como los cielitos andan por la calle, así, no veas nada, solo siente, por eso los cielitos atraviesan la ciudad completa. No sé cómo sentir, no sé cómo sentir, no sé cómo sentir, no sé cómo veas, no sé, ahora vamos a caminar por ahí, como si fuéramos los cielitos, y deja que esa emoción llegue, deja que esa emoción llegue, que salga. Vamos, vamos caminando, vamos con unos bastones, con los ojos cerrados, y no estamos viendo nada, solo caminando, solo caminando, se escuchan los ruiditos de los bastones, y vamos a sentir que ahí está un bote. Nos detenemos, nos detenemos, y le damos una pequeña vueltecita, lo rodeamos. Estamos sintiendo, seguimos, seguimos, y parece que ahí hay un muro. Nos detenemos, nos detenemos, y poquito a poquito extendemos el bastón, y ya lo tocamos, ahora lo vamos a rodear. Y poco a poco llega a ti algún recuerdo que te escojas, está bien. Y bien, sigues ahí en la nada. ¿La nada es oscura o gris? Hay muchas personas que la ven como tonos de gris. Ahora yo voy a hacer una pregunta, y recuerda mi recomendación. Simplemente contestas como llegue. ¿Listo? Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a Elsa? Mucho. ¿Y por qué estás ahí? Porque quiero. Ah, bueno, eso me queda claro, porque quieres. ¿Y qué te gusta de ella? Me gusta todo. Es cierto, ella es linda. Tiene mucha luz, ¿cierto? Sí. Claro. Y dime, ¿tú lo estás generando qué? Olor. Presión. ¿En dónde presionas la cabeza? Hermano, ¿puedo saber tu nombre? O sí. Bien. ¿Tienes algún parentesco con ella? ¿Algún vínculo? No. José, ¿en qué momento te pegaste a Elsa? Cuando estaba joven. Trae a su pantalla mental, ¿en qué momento? Hace 30 años. Hermano, ¿y cómo moriste en tu última vida? Me he asesinado. ¿Tenías cuentas pendientes? Sí. José, ¿tú tienes hijos, familia? No. ¿Y tus padres? Olvidaron. Ah, cuánto lo siento. ¿Y cómo te asesinaron, José? En una novia. En una novia. ¿Y cómo fue eso? Me tiraron. ¿Te ahogaste? Sí. José, ¿tú eres el que le impide descansar bien a Elsa? Sí. ¿Le quisieras pedir perdón por todo eso? Sí. Bien. Entonces, Elsa, te doy perdón. Perdóname por todo lo que te he dado. Por favor. Elsa, ¿tú le estás generando a Elsa la fibromialcina? Sí. ¿Y cómo la generas? ¿Solo por estar ahí? Sí. Me gusta. ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí. Muy bien. Voy a poner una lucecita del universo ahí arriba. Ahí está mi maestro, mi amigo. Él te va a ayudar. Te va a enseñar para dónde es el camino. Ahora tú recoge tus energías del cuerpo de Elsa y retíralas con mucho cuidado. Llévate contigo los dolores, todos los dolores que estás ocasionando en su cuerpo. Vete en paz, hermano. Yo te voy a ayudar a retirar esas energías. Recuerda esas energías, todas tus energías recorres. Tácalas con mucho cuidado en tu brazo. Retiradas por aquí. Retira todas las energías. Retira todas las energías. Y lo hagas contigo. Bisa para que se vaya a este hermano José. Ayudar a un buen día de la misma. Deseándole bendición y deseándole paz. Está vuestra vida. Hacerla perdonación. Adiós. 真的 a Typer. ahora todo el espacio que ocupa abajo sí llenamos José es el que estaba viviendo que vieras y que sintieras ahora sí que te llevas muy libre eres espíritu puedes viajar a través del tiempo sin barreras, sin límites y busca si hubiera alguna otra cosa que generara que tu sueño sea tan superficial busca ahí si hubiera otra cosa que generara esa fibromialgia busca profundo quiero asegurarme que no vaya a haber alguna otra cosa por ahí busca profundo ve bien profundo profundo dos tres y cuéntame melcita ¿ya estás ahí? sí, pero es que estoy descansando es rico el descanso, ¿verdad que sí? sí y ahí bien donde descansa aprovecha esa relajación te voy a dar un largo minuto y te dejas llevar en esa relajación riquísimo, deliciosamente como hace tanto tiempo que no la sentías tómate un largo minuto yo guardaré silencio para no interrumpirte y después de un descanso de un descanso que no del�ю tío y luego y luego Gracias. 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 Descansando plásticamente, muy tranquilo, relajado, tu mente interna viaja muy profundo, profundo y realmente puedes sentirte curiosa de todo lo que haces. Gracias. 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 Y que te tiene contento. Es un buen papá. Disfruta de su alegría, de su amor. Pero no, no logro ver otra cosa más que, ya estaba yo muy contenta. Eso es suficiente. Y dime que siente tu corazón de estar ahí con papá. No, estoy feliz. Claro. Eso es lo que se necesita solamente en este momento. Pon ahí mucha felicidad en tu corazón. Muchas sonrisas. Y pregúntale a papá si está bien en donde está. Sí, está muy feliz. Gracias. Ajá. Pregúntale si su partida fue agosto. Sí, sí, sí. Qué malas gracias. Ajá. 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 y compañía, mira que bonito también de alegría se llora le quieres dar un abrazo te ayudo a abrazar lincita y de todo lo que lo amas y de todo lo que lo amas cuéntale dice que no estoy bien ¿quieres repetir lo que te dice papá Pepe? que está muy feliz que cuida mucho a mi hijo ¿le modesta? pregúntale si tiene algún mensaje para él solo que siga adelante haciendo el bien haciendo el bien ¿quieres pedirle a papá que solicite autorización a la luz para que retiren cualquier enfermedad de tu cuerpo físico? sí dile a papá Pepe que nos ayude con eso dice que sí siempre vamos a estar cuidándote de tu salud maravilloso ahora aprovecha y retira cualquier cosa que hubiera en tu cuerpo que esté enfermándolo dile que retire todo el dolor que retire el sueño ligero el insomnio que se lleve todo eso ya tiene autorización ya se lo puede llevar y por ahí anda el perrito lo acaricias mira que bonito ¿estás contenta de verlo? es que nos extrae mucho y tienes todo el derecho ahora disfruta la oportunidad que el universo te da y llénate de su amor le quieres preguntar si papá Evelio está ahí con él sí sí ahí está yo me voy a preguntar ay mira que bonito pregúntale a papá Evelio si tiene algún mensaje para mamá te la perdón te la perdón te la perdón un poco como que ahora sabe que te hizo daño que está muy contenta porque nosotros la queremos mucho Sosita pero ahí está bien lo quieres hacer perdona los errores de mamá y si tú también hubieras hecho alguna cosa que lastimara o ofendiera su corazón si estás lista para hacerlo lo puedes también pedir perdón con mucho amor el amor es el que sana y si tú también también ahí está Yaya revisa si tu corazón tiene algún resentimiento con la tía Yaya y aprovecha saca todo eso, suéltalo de la voz con la tía mira que bonito ahora si ya todo el mundo está en paz ¿verdad que si? si muy bonito así debería de ser siempre porque andamos cargando cosas que ni necesitamos para que ahora envuélvete en ese fraterno abrazo gracias por ver el video ahora dale las gracias a tío Pepe a mamá a papá a tu perrito también que bueno que te vas a hablar y llénate de alegría no de nostalgia de alegría es así ¿verdad que si? si si y llénate de alegría nuevamente tu cuerpo de los pies a la cabeza y dime si está todo blanco o hay alguna sombra ¿verdad que se está todo blanco? ¿verdad que se está todo blanco? bien bien ahora envuélvete en esa parte la paz y esa tranquilidad y ese amor está todo blanco y en esa parte ahora ve bien profundo el sal y busca, busca bien profundo, busca de donde viene ese desagrado a tu primer nombre busca ve bien profundo busca donde se origina ese desagrado por tu primer nombre uno busca dos tres ya estás ahí ya estás ahí es que había burlas burlas por el nombre a eso se dio el desagrado y ahí cuantos años tienes tengo ocho Juana cada vez que me dicen Juana se entierra por ahí que no me guste ni fuerte ahora ya sabes de donde viene ese desagrado ya lo puedes dejar pasar bien hecho ya pasaron casi 60 años de eso ¿verdad que sí? entonces ya lo dejamos pasar ahora ponle mucho amor a tu nombre ponle florecitas también lo puedes poner color rosita algunos diamantes unos diamantes que se ven hermosos en los anillos le puedes poner a esa jota unos rubíes y el contorno de cada letra le puedes poner oro también y como es una joya muy preciada y sumamente costosa guárdalo bien ahí en tu corazón no sea que se vaya a extraviar y dime también le vas a poner unas esmeraldas sí esa que sean bien bonitas y ahora asegúrate de que quede bien guardado ahí en tu corazón ahí nadie lo puede robar ¿te ha quedado lindo? sí sí con safiros oh los safiros son hermosos ¿le pusiste los safiros grandes? y ese contorno de oro se le ve bonito excelente es una joya única diseñada exclusivamente por ti y para ti y como tienes un gusto muy bonito segurísimo segurísimo que se ve hermoso ese nombre ahí bien hecha bien hecha tienes un gusto muy exclusivo y ahora que has puesto ese nombre tan más bonito con esos safiros esos rubios el oro también ahora ponlo ahí en tu corazón y vámonos a otro momento sitúate ahí en esos sueños en esas pesadillas ahí y revisa de dónde vienen qué las genera o qué las generaba hace muchos años una hija de una señora que me ayudaba yo estaba en el carro y la divina me asustó y ese asusto yo lo siento lo sentí entonces muy profundo lo sentí en todo mi cuerpo muy profundo y esa muchacha boba ¿cómo se llama? Lourdes a esa Lourdes y sus ocurrencias muy fuerte es que seguramente te agarró desprevenida sí completamente ¿quieres perdonar a esa muchacha bobo por ándate asustando así? sí seguramente que fue sin intención sí sí fue sin intención pobre muchacha entonces ¿la quieres perdonar? sí la perdonando ahora que que ya recordaste de dónde viene ese susto lo puedes dejar pasar también sí entrégame eso que yo me lo llevo y nada más ay ese susto a veces es impresionante pero ya pasó ahora vamos a sacar ese susto esa impresión la estamos sacando estamos sacando ese susto la estamos sacando y tus sueños podrán ser plácidos y tranquilos muy profundos fuera esa impresión ahora ahora ponen un sueño bien reparador a gusto plácido muy tranquilo todas las noches dormirás profunda profundamente y como dijera mi abuelo vas a caer como roca muy profundo tu sueño todas las noches un sueño reparador solo soñarás con esa luz con la que empezaste perdónala otra vez a mí saca de tu corazón todo eso fue lo que todo eso va bien si que vea ese momento vea ese momento seguramente tenía miedo de perder tu amor y cometió errores si todo el tiempo yo vivía tensa 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 yo era el verdugo siempre y ella siempre la mala y que impotencia si eso se me fue poniendo en el cuerpo porque yo era irritable ahora escucha que tiene que decirte la tía niña respecto a eso permita que se exprese ¿quieres repetir lo que te dice? es que su crianza fue fue dura y luego conmigo se obsesionó mucho escucha que te dice la tía abre tu corazón dice que que ella ahorita está en el rubí que siempre me quiso mucho que perdona porque lo mismo que hizo conmigo lo quiso hacer conmigo lo quieres hacer desde el fondo de tu corazón se refiere al rubí de tu nombre al cual rubí se refiere un lugar un lugar rubí ahora desde lo más profundo de tu ser desde ahí perdónale si lo perdónale mira ahora empieza a deshacer esas cosas que se fueron poniendo en tu cuerpo el ser yo te ayudo cada impotencia cada olor cada frustración de cuando ella se hacía la víctima ¿te acuerdas? si vamos a empezar a quitar todas 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 quítate quítate todo eso todo eso quítate todos despega de todo tu cuerpo de tu mano de tu pecho de tu cabeza todos todos lados sácalos 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 todo eso de ahí fuera 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 sácalos todo eso revisa que no quede nada 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 suéltalo ya díale a la tía ya ya que te ayude revisa si ya se fue todo lo que te estaba apretando y ya está libre tu cuerpo le quitaste todo eso solo queda la contractura del cuerpo bien ahora ahora vea ese momento ubícate ahí ahí observa desde arriba y dime que le está sucediendo esa chica ahí abajo que acaban de atropellar tenía mucho miedo de morirme de morirme y no casarme esa chica esa chica está bien asustada ¿cierto? y mi interior está asustada y mi interior está bien asustada y mi interior está bien asustada porque cuando yo estaba dentro de mi mamá yo estaba heredito y yo estaba heredito Ahora, Juana Elsa, con ese nombre tan lindo, lleno de zafiros, de rubíes y de oro, ve valiente, ve fuerte y tráete a esa pequeña. Ve por ahí, yo te acompaño, yo estoy ahí contigo, vamos las dos. Y dime, ¿ya la encontraste? ¿Ya está ahí? Dime dónde está. Está con sus ojos, tiene mucho miedo, en sus ojos. Ahora, abraza esa pequeña y dile, habla conmigo. Como una mujer valiente, recuerda, transmitele confianza y seguridad. Pequeña, ya llegué, ya estoy aquí. Transmítenle mucha confianza. Yo me encargo. Ya no inquieto más. Habla conmigo y con el teléfono, todo está bien. Y observa y siente poco a poco, cómo se va tranquilizando. Está más contento, ¿cierto? Platícale que hiciste con su nombre para que le sienta contento. Dile que le pusiste zafiros también. Y ya no sé si el teléfono se va conmigo. Está bien. Y ya no sé si el teléfono se va conmigo. ella es para estar en contacto con Dios necesitamos estar contentos muy bien hecho ahora siente a Juana y Elsa que tranquila está porque ya llegaste ya no hay de qué preocuparse ni nada ¿verdad que sí? está bien ahora dile que el pasado pasa a Dios ahora siente como te llenas de amor como te llenas de alegría y haz a esa pequeñita, hazla chiquita chiquita, chiquita, chiquita y guárdala en tu corazón ahí cerca de su nombre ¿se ve bonito? disfruta de eso mucho mejor, ¿verdad que sí? eso ahora dale las gracias a papá Pepe a mamá a mamá a mamá a mamá yo le estoy diciendo yaya y no es yaya ñaña ñaña es que está raro ese nombre y es que es de cariño ahora dale también las gracias a papá por irte a saludar también al perrito y despídete de ellos tú sabes que despedirse nada más es un decir claro que está bien y ya te lo dijeron ¿te acuerdas? muy bien ahora para esto prepárate porque vamos a regresar sintiéndote feliz y tranquila desde este momento ya no necesitas comer chucherías ni cosas que te mermen tus saludos porque los chetos lo hacen daño y los nachos también pobrecita panza desde este momento no necesitas andar buzgando porque esa pequeñita ya está bien porque ya todo está como debería de estar todo en el amor en el equilibrio ahora prepárate porque vamos a regresar mete a Juana Elsa ahí en tu corazón asegúrate que esté bien que esté contenta voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente dueña de tu cuerpo al llegar a casa por la noche como todas las noches dormirás profunda profundamente soñando solo cosas lindas esas luces que armonizan tu cuerpo que lo llenan de tranquilidad y de paz muy profundo dos estamos regresando y te sientes cada vez más ligera libre muy ligerita seguimos regresando cuatro haces varias respiraciones profundas y sueltas ligera y tranquila muy liviana cuando estés lista Elsa abrirás tus ojos que ya hemos terminado cinco se quería quedar elsa y se ve que sí ahí parece tantito parece tantito vale la prisa donde va ¿y cómo se siente el citán? muy bien tranquila ¿verdad que sí? ahora una nueva Elsa sí bueno ya Juana Elsa ah sí Juana Elsa me la pongo junto ¿qué tal quedó el nombre ahí mi Juana Elsa? muy hermoso se veía bonito ¿verdad? sobre todo con la niña ¿qué piedras le pusimos ahí? esmeraldas, zafiros y rubis y rubis y oro y oro es una joya cara y ahí está un lado de su niña ¿sí? ¿ya que sí? Juana Elsa bueno desde hoy vamos a amar mucho esa joya entiendo ¿cómo te sigas? sí bueno te voy a preguntar Juana Elsa quisiera compartir esta experiencia con otras personas que la pudieran ver claro sí ¿qué consejo les daría? que vinieran que tuvieran una relajación que se encuentre mucha paz que resuelvas problemas sobre todo que tienes oportunidad de de ver y de comunicarte con bueno en el caso con las personas que no están aquí en el cuerpo las personas que ya no están aquí en el cuerpo mis papas ahí estaba el papá Pepe papá Pepe ¿verdad que sí? qué bonita sí eso estuvo bonita andaban jugando sí me traía así de la de la mano así corriendo pero siempre fue muy buena y no era nada mío en esta vida nada pero en esta vida seguramente que en otras así definitivamente ¿qué fecha es hoy Panessa? 17 de agosto ¿y dónde estamos? ¿en qué ciudad? la de Otecas la de Otecas ¿no? la de Otecas